de la semana pasada. El año 2022 es un placer que usted nos acompañe cada mañana. Jocelyn, muy buenos días. Buenos días, Jimmy Romero. Buenos días a usted, amigo y amiga televidente. Como todos los días, acompañándole a su servidora Jocelyn Medrano, la compañía de Jimmy Romero y Odily Vargas. Vamos a darle un adelanto de lo que será nuestro segmento Mirada Global y lo hacemos justamente hablando de Colombia. Y es que Colombia despenalizó el aborto hasta las primeras 24 semanas de embarazo. Y en el caso de España, la Iglesia Católica será sometida a una auditoría por supuestos abusos a menores de edad. Esto según un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Española. Pero Jimmy Bosa hace inicio con noticias de carácter nacional. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, hablamos de Vilma Núñez de Escorcia, considera que la extensión del juicio contra los presos políticos, hablamos de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Palé y Tamara Dávila, es una forma de tortura a los precios de conciencia. El extenso juicio contra los presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Palé y Tamara Dávila continúa este lunes y es considerado por la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, como una forma de tortura de los administradores de justicia hacia los reos de conciencia. Lo que se está haciendo con eso es enrostrarles en la cara, decirles, vean, aquí no hay ninguna posibilidad de defensa, no los dejan ni hablar, no los dejan ni comunicarse adecuadamente con sus defensores, entonces prácticamente son sesiones de tortura y así lo reiteramos, así lo hemos denunciado y así lo reiteramos. El maratónico juicio se desarrolla en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el nuevo chipote. La Fiscalía los acusó del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Acción 10 conoció que el juez a cargo de la causa ha rechazado los incidentes de nulidad promovidos por los defensores de los reos de conciencia y que la Fiscalía está haciendo uso de 27 testigos que son oficiales de la policía en contra de los presos políticos. Eso es intencionalmente. Inicialmente propusieron 27 testigos, testigos entre comillas, porque son los mismos francotiradores, los mismos policías a los que entrenan para que lleguen a mentir. No hay ninguna prueba, no han presentado ninguna prueba. En este momento han presentado 12, 18 y son 27, faltan 11. Maradiaga, Chamorro y Cruz son opositores al gobierno que habían anunciado públicamente sus intenciones de ser candidatos a la presidencia de la República, pero fueron detenidos por oficiales de la policía en diferentes circunstancias. Mientras que Tamara Dávila es miembro de la organización opositora denominada Unidad Nacional Azul y Blanco, que surgió a raíz de las protestas ciudadanas en abril de 2018 en contra de las políticas gubernamentales. Ella fue detenida el 12 de junio del año pasado y ya lleva 254 días tras las rejas. José Adán Aguirre fue presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y defendía la alianza de los empresarios con el gobierno de Daniel Ortega, hasta que la misma se terminó en 2018. Mientras que Violeta Granera es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y se caracteriza por hacer críticas a la administración de los gobernantes. José Palé es integrante de la organización opositora conocida como Coalición Nacional y sobresalía por hacer análisis políticos. Los abogados de los reos de conciencia han señalado que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de sus defendidos haciendo uso de los mensajes que estos enviaban a través de un grupo que tenían en la red social de WhatsApp. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Roberto Aguirre Zacasa, hijo del ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos y actual preso político Francisco Aguirre Zacasa, informó que su padre ya está en casa luego de que la Fiscalía notificó el cambio de medida cautelar. El director creativo de una famosa serie de Netflix, Roberto Aguirre Zacasa, hijo del ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos y ahora preso político Francisco Aguirre Zacasa, notificó a través de sus redes sociales el cambio de medida preventiva a arresto domiciliario de su padre. Un milagro, nuestro papá está en casa. Por su edad, por su estado de salud, ha sido trasladado del penal El Chipote, donde ha estado los últimos 206 días para cumplir el resto de su condena en su domicilio. Escribió Aguirre Zacasa en su cuenta oficial en Instagram. A pesar que no ha podido hablar con su padre, el director creativo de la famosa serie se mostró agradecido por tenerlo en casa. También manifestó, anoche durmió en su propia cama, al lado de su esposa. No hemos podido hablar con él ni con mamá, pero ahora mismo eso no importa. Él está en casa. También agradeció a sus seguidores y compañeros que lo ayudaron a demandar la liberación de Aguirre. Estamos atónitos, llenos de gratitud hacia todos los que nos han ayudado en este viaje. No sabemos cuándo podremos volver a verlo, pero ahora sabemos que lo haremos. El ex embajador de Nicaragua fue detenido por supuesta traición a la patria en medio de una ola de arrestos contra líderes, dirigentes y profesionales disidentes. La detención ocurrió el 28 de julio del 2021. La Fiscalía señala a Zacasa por realizar supuestos actos que menoscaba la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. En Acción 10, Jocelyn Roja. Continuamos con más informaciones. La Policía Nacional decidió liberar al profesor y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Candelario Zamorán, Carlos Larios, con el desarrollo de esta noticia. La opositora Organización Política Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que la policía decidió liberar a uno de sus integrantes, pero no explicó los motivos por los cuales estuvo retenido. Se trata del profesor Candelario Zamorán Girón, presidente de la Junta Directiva de la Alianza Cívica en el municipio de Laiote, de la región autónoma de la costa Caribe Sur. El profesor estuvo detenido ilegal y arbitrariamente en la estación policial de Juigalpa, a Chontales. Él es un líder comprometido con su comunidad, particularmente con la educación de niños, niñas y adolescentes, dijo una fuente de la Alianza Cívica que solicitó el anonimato por temor a represalias del gobierno. El docente imparte clases en la Escuela Cristio del Rosario, ubicada en la comarca El Bambú. Zamorán fue detenido a las 2 de la tarde de este sábado 19 de febrero, cuando andaba haciendo unas diligencias en la ciudad de Juigalpa. Según la fuente, al momento de ser apresado por los oficiales, el profesor iba gritando Viva Nicaragua Libre, por lo que los uniformados lo golpearon. Cabe señalar que actualmente el gobierno mantiene tras las rejas a 11 miembros de esta organización política, entre ellos al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, a los líderes juveniles Max Jerez y Lester Alemán, entre otros. Y siempre relacionado a este tema, una condena de 13 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, recibieron los presos políticos Max Jerez y Víctor Hugo Tinoco, por parte de los jueces de Managua, luego que los encontraran culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional. Siempre nos continúa informando Carlos Larios. Los presos políticos Max Jerez y Víctor Hugo Tinoco, este lunes, fueron condenados a una pena de 13 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los jueces que estuvieron a cargo de los juicios que se realizaron en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como el Nuevo Chipote. Jerez es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y opositor al gobierno, que participó en las protestas ciudadanas en abril del 2018. Fue detenido por la policía el 5 de julio y ya lleva 231 días tras las rejas. Max no es ningún delincuente, como lo ha venido desprestigiando el dictador Ortega, y eso está claramente evidenciado en su trayectoria como estudiante universitario de Lopoli. En el caso de Tinoco fue excanciller de la República y guerrillero sandinista, pero luego se declaró abierto opositor a las políticas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo dentro del partido Frente Sandinista y del gobierno. Fue detenido por oficiales de la policía el 13 de junio junto a otros líderes del movimiento político denominado Unión Democrática Renovadora y ya lleva 253 días tras los barrotes de una celda en el Nuevo Chipote. El abogado va a iniciar el proceso que sigue, que es la apelación de la sentencia, ya que sabemos que es inocente, la principal causa o la prueba más grande que tienen es una entrevista de acción 10 en la mañana. La Fiscalía acusó a los reos de conciencia del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras la Alianza Universitaria Nicaragüense, organización a la que pertenece Max Jerez, a través de un comunicado, exigió la liberación del líder estudiantil y la de los 168 presos políticos. Informó para Acción 10, Carlos Larios. En su más reciente discurso de este lunes, el presidente Daniel Ortega señaló a Estados Unidos de querer desestabilizar la economía mundial y de atacar a Rusia. Y mismo señalamiento fue dirigido a Europa y también a la OTAN. En cadena nacional reapareció este lunes el presidente Daniel Ortega junto a la vicepresidenta Rosario Murillo para rendir homenaje al general Augusto C. Sandino al conmemorarse el 88 aniversario de su asesinato. Inició su discurso pidiendo que los dejen trabajar en paz para materializar los proyectos de su gobierno. Para que nos dejen vivir en paz. Esa es nuestra lucha. Que nos dejen vivir en paz para seguir desarrollando todas las obras, todos los programas, todos los proyectos que están dirigidos a... Generar trabajo, erradicar la pobreza, multiplicar los servicios de salud, multiplicar la educación. Señaló que el tráfico de drogas se ha apoderado de Estados Unidos. Asimismo, una vez más llamó a Colombia como un narcoestado. Un país que es un narcoestado, donde se asesina todos los días a líderes sociales, a trabajadores. Es algo realmente impresionante la forma en que se asesina a los hermanos colombianos. Destacó que la OTAN, el gobierno europeo y Estados Unidos quieren derrotar al gobierno de Rusia, lo que perjudicaría la economía mundial. Del presidente Biden, que estará escuchando muchas propuestas ahí, habrá más de un loco ahí, solamente que le estará diciendo, lancémosle unas bombitas atómicas a estos rusos. Y se le olvida que los rusos también tienen bombas atómicas. Y que sería el mundo ya, con bombas atómicas volando de un lado para otro. Justificó que el alza en los combustibles y la energía se deben a la amenaza de guerra que existe entre estas dos grandes potencias. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Continuamos con otras informaciones. El informe semanal de la Policía de Tránsito reporta que del 14 al 20 de febrero, un total de 13 personas perdieron la vida y ocurrieron 755 accidentes de tránsito a nivel nacional. Entre las principales causas de las colisiones están conducir bajo estado de ebriedad y exceso de velocidad. Veamos el reporte. Informe semanal de la Policía de Tránsito reporta que desde el 14 al 20 de febrero, 13 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. De estos, resultaron en ese periodo 775 colisiones y 39 lesionados. Así lo dio a conocer la jefa de tránsito nacional, Vilma Reyes. En el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 775 colisiones. Resultaron 13 personas fallecidas y 39 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en uno las personas fallecidas y en 33 las colisiones. Los afectados, 6 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Nuestras recomendaciones para cuidarnos, para salvar nuestras vidas y las vidas de los demás. Respeten los límites de velocidad y las señales del tránsito. El exceso de velocidad y el estado de ebredad son las principales causas de los accidentes veales. En Acción 10, Geraldín Domínguez. En más información a esta hora de la mañana, Francisco Javier Miranda, originario de la ciudad de Masaya, escuche bien, fue sorprendido por un infarto cuando narraba un juego de béisbol en el departamento de Chinandega. Los detalles a continuación. El cronista deportivo Francisco Javier Miranda, originario de Masaya, fue sorprendido por un infarto la noche de este domingo cuando narraba un juego de béisbol en Chinandega, por lo que fue llevado de inmediato al Hospital España de ese departamento donde falleció. Miranda, de 52 años de edad, se desvaneció en plena transmisión cuando narraba para Radio Ecoestéreo de Carazo el juego entre los cafeteros de Carazo y los tigres de Chinandega del campeonato Germán Pomares. La mañana de este lunes, el cuerpo del cronista deportivo fue trasladado al municipio de Niquinomo, donde se realiza su vela. Miranda, como popularmente se le conocía, entre el 2010 y 2015, fue presidente del círculo de cronistas deportivos de Masaya y era fanático del partido de béisbol San Fernando en el Pomares. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otras informaciones, un inmigrante de origen cubano con aparentes problemas de salud mental toma la decisión de suicidarse a través de asfixia mecánica en la vivienda que le brindaron un resguardo. Jorge Corrales, desde Ocotal, nos da mayores detalles. Elian Lázaro Baeza Márquez es el inmigrante cubano que se arrebató la vida por medio de asfixia mecánica en una casa donde le brindaban recuerdo por presentar problemas múltiples de salud mental en barrio Teodoro López de Ocotal, Nueva Segovia. El ciudadano había sido trasladado por taxi expreso de Managua, que lo llevaría hasta el porvenir Jalapa, frontera con Honduras, y que por los problemas irregulares que presentó en el viaje, fue dejado en Totogalpa, Madrid, a ocho kilómetros de Ocotal. Nosotros, bueno, lo acabamos de conocer nosotros en la familia, él es de origen cubano. Como la mayoría de personas va buscando una mejor vida, pues creo que él iba hacia Estados Unidos, porque parece que le hicieron, le robaron el camino, otras cosas que le hicieron. Él andaba mal de su mente, queriendo humanamente ayudarle, porque somos humanos. Hay una madre que está sufriendo por él en Cuba, otras familias que están sufriendo así como muchas madres, y queriendo ayudarle, y para rescatarlo, y que no anduviera por las calles. Baeza Márquez, al parecer, toma la fatal decisión a causa del síndrome del inmigrante, mejor conocido como síndrome de Ulises, que presenta varias afectaciones psicológicas, como el duelo, ansiedad generalizada, marcada esta por el ataque de pánico, persecución o paranoia. Todo esto desencadena en depresión, que al final es la causa del hecho suicida. Yo le pido con todo mi corazón a las personas, que siempre han apoyado, que ayuden para repartir el cuerpo de jóvenes. Las autoridades están ayudando mucho en lo que es llevarlo, y me ayudaron también en el apoyo de la atención psicológica y todo eso, pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer nada. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Les vamos a presentar una noticia trágica de una apuñalada en la espalda y otra en el cuello. Fue asesinado Randy Calero, de 22 años, a manos de su cuñado Víctor Arias. Y es que el hecho sucedió en una calle del barrio Santa Rosa, de la ciudad del departamento de Masaya. Randy Joseña Mendy Calero, de 22 años, murió después que su cuñado Víctor Arias le propinara una apuñalada en la espalda, y otra en el cuello tras una acalorada discusión por problemas personales, después de la celebración del baby shower que Randy y su esposa hicieron esperando la venida de su hijo. Este lamentable hecho sucedió cerca del puente Los Bolos, en Santa Rosa, Masaya. Se le van a hacer de frente, ¿verdad?, ocasionándole una estocada en la parte que es la espalda, al lado del hombro, y también ocasionándole otra estocada en la yugulana, y eso fue lo que le provocó a él la muerte inmediatamente, porque ya, según yo, lo que tengo entendido es que él ya llegó sin vida al hospital, ya no había remedio para él. La esposa de él estaba embarazada y yo, lo que yo sé, pues que a ella le estaban haciendo el baby shower a la muchacha. El joven de 22 años fue trasladado al hospital de Masaya, pero los médicos de turno confirmaron que éste estaba sin signos vitales. Víctor Arias huyó a bordo de una motocicleta. Pues al muchacho que lo agredió, que era cuñado de él, desconocemos su paradero, ¿verdad?, él escapó, él huyó en una motocicleta y aún no sabemos nada de él. La policía de Masaya está atrás de la pista de este sujeto para que responda por el delito cometido. Desde el departamento de Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Es lamentable que estos hechos de violencia continúen generándose en nuestro país y principalmente cuando se trata del núcleo familiar. Nuestras más sinceras condolencias a la familia. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir reporta del 1 de enero al 20 de febrero ocho femicidios de estos. Una nicaragüense lamentablemente fue asesinada en Panamá. En el informe del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir en lo que va del año se han registrado ocho femicidios. Una de las nicaragüenses originaria del rama fue asesinada en Panamá. Los principales autores que arrebataron la vida de sus víctimas son ex cónyuge o actual pareja. Cinco de los femicidios sucedieron en la costa Caribe Norte y Caribe Sur. Los hogares de las mujeres donde ocurren los hechos violentos se vuelven el lugar más inseguro. Estos asesinatos han dejado a 11 niños en la orfandad. Los datos de este informe son del 1 de enero al 20 de febrero. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Vamos a cambiar totalmente de tema porque organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan el incumplimiento del presidente Daniel Ortega a la resolución 42-2 emitida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero es Maylin Aburto quien nos brinda más detalles de este informe. El colectivo 46-2, una coalición de organismos no gubernamentales internacionales y nicaragüenses, emitió un comunicado en donde elaboró una evaluación de tres capítulos sobre el nivel del cumplimiento de la resolución del Consejo de Derechos Humanos por parte del Estado de Nicaragua, concluyendo que desde abril de 2021 no ha dado ningún paso para cumplir con las recomendaciones de este organismo internacional. Al contrario, señalan que ha tomado medidas en la dirección opuesta. El continuo desprecio del Estado por el diálogo con la ONU se ha evidenciado en la negativa al responder las preguntas de un comité de expertos sobre derechos socioeconómicos e ignorando las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los últimos tres años, dijo Mariel Merallo, coordinadora para Latinoamérica del Centro para los Derechos Civiles y Políticos. Cuestionan que el gobierno no solo ha suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho, sino que también ha continuado desmantelando los derechos socioeconómicos. En vista de que Nicaragua sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, los miembros del Consejo deben tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas, reza el comunicado del colectivo 46.2. Informó para Acción 10, Meilín Aburto. En otro orden, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más a través de un comunicado exige la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los que ya llevan más de dos años tras las regas. Tras la encarcelación de los reos políticos José Palé, Arturo Cruz y Francisco Aguirre, desde el exilio del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más sigue exigiendo ante organizaciones internacionales de derechos humanos la encarcelación sin condiciones de todos los reos políticos del país. La incomunicación a que están siendo sometidos las personas presas políticas, obligarlos a obtenerse, a leer, a escribir, a no recibir información del exterior, son prohibiciones expresas por parte de la constitución política, de las leyes de régimen penitenciario y ejecución de la pena y también de las normas internacionales. Nelson Mandela en relación al cuido que deben detener las personas privadas de su libertad. El Estado está obligado a preservar su integridad física y está obligado a protegerlo contra actos de tortura. Sin embargo, al estar siendo sometido a estas condiciones e inclusive llegando hasta el extremo de perseguir a los familiares, como en este caso de retirarle el pasaporte, esto es una medida arbitraria con el fin de menoscabar la salud, de deprivarle los derechos a los familiares de las personas presas políticas con el objetivo de también causarle mayor dolor a las personas que ya están encarceladas. Desde el colectivo denunciamos, damos nuestro más enérgico rechazo contra esta medida. Se estima que en Nicaragua se encuentran detenidos, condenados y procesados más de 170 personas. La mayoría no cuentan con las condiciones que gozan los reos comunes. Con Cámara de Erasmo Hernández, Ocia Fran Sánchez, Acción 10. El abogado defensor del preso político, Edgar Francisco Parrales Castillo, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, solicitó que se le cambie la medida de prisión preventiva por arresto domiciliar, esto debido a su grave estado de salud. Es de vida o muerte la encarcelación del reo político, doctor Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Según el defensor, experto en Derecho Penal, doctor Noel Alonso Cano, Parrales presenta problemas crónicos de salud que amerita medicina y atención especializada. El doctor Parrales está a la orden de la juez noveno de Distrito Penal de Audiencia, que la decretó su detención con prisión preventiva. Entonces hemos estado durante estos tres meses reiteradamente pidiéndole y aportando los documentos médicos respectivos que acreditan que el doctor Parrales está enfermo desde antes de que fuera detenido y su estadía en la cárcel, pues sin duda alguna, por razón de edad, por razón de su estado médico, su vida está en peligro definitivamente. Entonces hemos estado pidiéndole a la judicial de que se ordenen las valoraciones pertinentes con el forense y no ha habido respuesta. El domingo se cumplieron los 90 días de su detención. Él tiene que tomarse una decisión, si lo van a poner en libertad o si lo van a interponerle una acusación formal. Entonces estamos solicitándole a la juez que se pronuncie al respecto. De la última redada de presos políticos, ya tres se encuentran con arresto domiciliar por humanismo, según el Ministerio Público. Tiene problemas graves auditivos que le ocasionan falta de estabilidad corporal, es decir, no puede... Sí, no puede... El tema del equilibrio a las personas que padecen del oído les ocasiona inestabilidad corporal. Él ha sido sometido con anterioridad a intervenciones quirúrgicas por cuestiones digestivas y eso conlleva que necesita, primero, medicina especializada, atención periódica y a tiempo. Así como con otras personas se ha tenido un trato, digamos, de respeto a su dignidad humana por las razones de salud, esperamos nosotros, la familia, espera de que realmente se tome una medida similar en el caso del doctor Parrales. El doctor Parrales no ha cometido ningún delito, definitivamente es un jurista, es un ex sacerdote que ha hecho carrera diplomática y que en la sociedad nicaragüense es muy respetado por el comportamiento que él ha tenido en nuestra sociedad. La situación aún es difícil para más de un centenar de reos políticos, quienes llevan más de dos años en las cárceles del país y de ellos no se sabe mucho. Con Cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Y siempre hablando sobre estos temas, el reo de conciencia Julio César Pineda Izaguirre está siendo víctima de abusos por parte de custodios en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido popularmente como La Modelo, quienes se rehúsan a facilitarle asistencia médica según denuncias que hicieran sus familiares. Familiares del preso político Julio César Pineda Izaguirre denunciaron que su pariente está con síntomas de COVID en las instalaciones del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y que los custodios del lugar no le están facilitando asistencia médica. Nosotros estamos preocupados todos los días. Pierre me mandó un mensaje porque se trató de comunicar, pues le prestaron un teléfono y él sigue mal todavía. Y con el tropello que siempre lo hacen, pues usted sabe que siempre el tropello siempre está para nosotros, pues como familiares y para ellos. Bonilla relató que el martes pasado visitó a su esposo y pudo enterarse de que los custodios de La Modelo robaron las pertenencias de Pineda. Ese día la guardia entró, la guardia sandinista, entró a la celda, cuando mientras él estaba conmigo, a él estaban robándole todo su alimento, hasta su cuate de dientes se lo llevaron. Pineda Izaguirre, de 35 años, en el 2018, decidió participar de las protestas surgidas contra el gobierno, pero fue capturado por la policía el 11 de septiembre de 2020 y acusado en los tribunales de justicia por el delito de tráfico de drogas, tráfico de armas y terrorismo. En febrero de 2021, un juez lo condenó a 19 años de cárcel. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Seguimos con más noticias en Acción 10 en la mañana. El sindicalista Miguel Ruiz afirma que es muy probable que China continental se convierta este año en la nación con mayor inversión extranjera directa en Nicaragua, desplazando así a los Estados Unidos. Está previsto que China continental invierta en Nicaragua más de 900 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa en lo que resta del año 2022, así lo aseguró el dirigente sindical Miguel Ruiz. La apuesta estaría enfocada en sectores como textil y confección, energía, vivienda, comunicación, industria, sistema financiero, entre otros. En sectores muy importantes de la economía, estamos hablando en industrias textileras, en fabricación de hilos, textiles, ya hay un avance de 250 millones de dólares en este tipo de inversión, más los otros compromisos que se han adquirido en la firma pública que se hizo de estos acuerdos en temas que tienen que ver puertos, energía, comunicación, sector de industria, banco, y la construcción de este puerto de aguas profundas en el sector de la área del Atlántico Norte, fundamentalmente. De presentarse este escenario, Estados Unidos pasaría a segundo plano, sin embargo, Ruiz sostuvo que también ese capital es de vital relevancia para nuestro país. Tomando en cuenta que somos firmantes del Tratado Comercial del DR-CAFTA, solo el año pasado se captó en inversión extranjera los 1.200 millones de dólares, representando así un crecimiento de 64% con respecto al año 2020. Nosotros esperamos que la inversión norteamericana y europea y la inversión mexicana y coreana continúen creciendo, es decir, recordemos que nosotros tenemos tratados de libre comercio, con el CAFTA todavía continúa este tratado, tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea, conocido como Edelada, ese acuerdo continúa en materia de poder desarrollar negocios y comercios con no solo Nicaragua, sino Centroamérica, y también tenemos un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que han sido fundamentales para el tema de la inversión en estos últimos años. Desde 2018, a raíz de la crisis sociopolítica, este tipo de capital se vio mermado en casi un 95% por las alertas de viajes que emitió Estados Unidos para atraer inversionistas. Mismo comportamiento ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Jimmy Romero, Acción 10. Bueno, y siempre hablando de temas económicos, el Comité Nacional de Productores de Azúcar descarta que en el sector exista incertidumbre por las recientes publicaciones de un diario internacional sobre la posibilidad de expulsar a Nicaragua del DR CAFTA. Como una cortina de humo, catalogó Mario Amador la reciente publicación de un medio escrito internacional, donde hace referencia de forma anónima que un alto funcionario de la administración de Joe Biden analizaría expulsar a Nicaragua del tratado comercial DR CAFTA. La medida implicaría además ceder la cuota de azúcar que le corresponde al país para otorgarse la otra nación del Ixmo Centroamericano, utilizando como argumento las últimas acciones del gobierno contra opositores y presos políticos. Y lo digo con certeza, Jimmy, porque el mismo artículo de AP, que fue publicado el viernes pasado o el jueves pasado, claramente dice, el señor Fensworth dice, que el CAFTA no tiene cláusulas de exclusión por temas de democracia. El CAFTA es un acuerdo totalmente diferente que el acuerdo negociado con Europa, que es un acuerdo de asociación, que sí incluye cláusulas de democracia, cláusulas de medio ambiente, cláusulas de sostenibilidad y cláusulas de comercio, pues es un acuerdo con diferentes pilares. El acuerdo, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, es un tratado de libre comercio básicamente, no incluye ninguna cláusula de democracia que puede afectar a un producto específico. Con el tratado firmado en 2004 y vigente desde 2006, la industria azucarera inicialmente tenía asignada una cuota preferencial de 22.000 toneladas de la endulzante, ampliada posteriormente a 28.000 toneladas, lo que ahora significan ingresos anuales para este país de más de 6 millones de dólares. Con el tratado firmado en 2004, la industria azucarera inicialmente tenía asignada a una cuota de 22.000 toneladas de la endulzante, la cual fue ampliada posteriormente a 28.000 toneladas, lo que ahora significa ingresos anuales de más de 6 millones de dólares. En ese momento representaba como el 5% de las exportaciones totales de Nicaragua. Ese acuerdo tiene una cláusula de crecimiento que incluye un crecimiento de 440 toneladas por año de azúcar. En este momento estamos alrededor de las 1.800.400 toneladas de azúcar de exportación hacia los Estados Unidos. El acuerdo como tal representa más o menos un beneficio de unos 6 millones de dólares para el sector productor de azúcar de Nicaragua que, tengo que repetirlo, está integrado no por un ingenio, sino por cuatro ingenios en los que están incluidos grupos de inversionistas guatemaltecos, colombianos, estadounidenses, nicaragüenses, europeos, etc. Solo al cierre del año pasado, las exportaciones de materia prima totalizaron los 3.500 millones de dólares, es decir, un 60% correspondían a la demanda que realiza los Estados Unidos, el principal mercado en el exterior. En total son cuatro los ingenios azucareros que operan en el occidente. Sin embargo, cuentan también con inversión extranjera. Jimmy Romero, Acción 10. Temas internacionales nos trasladamos nuevamente a nuestro país y es que las operaciones de Lanchón, una embarcación de la ciudad de Bilwi, se ha visto afectada desde el pasado domingo al reventarse uno de los cables que lo sostiene, pero es nuestra corresponsal en la zona, Georgina Vargas, quien nos amplía mucho más. Mientras continúa la construcción del nuevo puente de Guaguabum, los problemas de Lanchón también continúan. Desde el pasado domingo se volvió a reventar el cable de la barcaza, donde los trabajadores se dan la tarea de jalar con las manos el cable reventado, lo que indica que hay dificultad en la pasada, pues hay muchos vehículos en la espera de pasar pronto, mientras que los usuarios tienen la esperanza de que el nuevo proyecto del puente termine lo más rápido posible. Para terminar con esta pesadilla que afecta tanto como a los pasajeros que viajan a la capital y a los conductores, según los usuarios hasta ponen en riesgo la vida de los viajantes. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Hay países que han suavizado las medidas para la contención de los contagios de COVID-19 y poco a poco han hecho incluso planes para convivir con la COVID-19. Pero hoy vamos a hablar de las subvariantes, de la variante Omicron y también de las secuelas, luego de que usted le da el COVID-19 justamente. Vamos a hablar del tema con un experto, quien ya está con nosotros acá en el set de Acción 10 en la Mañana. Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros José Antonio Delgado, él es especialista en temas de salud pública. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y siempre es un placer que nos pueda estar acá honrando con su presencia. Buenos días. El honor es mío y también le doy gracias a cada una de las personas que después de dos años de la pandemia siguen insistiendo en la contención de ella y están convencidos de que el aporte que ellos hacen de forma individual tiene un beneficio colectivo. Mis felicitaciones y mi ánimo para que lo sigan haciendo. ¿Es positivo, doctor, que se estén relajando las medidas para contener o evitar la mayoría de contagios de COVID-19? Esto es medio de la aparición de nuevas subvariantes. Ahora ya no es nada más variante, también hay subvariantes. La pandemia fue una enfermedad que afectó diferentes regiones, diferentes países con diferentes características. Los gobiernos y los sistemas de salud también reaccionaron de forma diferente. De hecho, actualmente se está reflexionando si realmente el encierro, la cuarentena, fue positiva o fue negativa. Sin embargo, en ese momento, en el 2020, se conocía poco del virus. Era una enfermedad que se desconocía completamente. Entonces, se fue estudiando poco a poco. Hoy se conoce un poco más. Recuerdo que en el 2020 se creía que estaba en la mesa, en la caja de cartón, en el timón del vehículo, en la puerta del carro, que flotaba en el aire. Es decir, había mucho desconocimiento. Dos años después se conoce bastante. Este conocimiento hace que nosotros modifiquemos la conducta. El problema es que a veces las personas no recuerdan que la salud es algo variable. Un paciente con hipertensión, el día lunes se toma dos pastillas, el martes va donde el doctor, el miércoles se toma una, el jueves se descuida, el viernes el mismo doctor le dice que de una va a pasar a tres y que de tres va a pasar a cuatro, pero al mes siguiente le puede quitar dos. Es decir, es variable. Así la pandemia también ha sido variable en su comportamiento. Lo conocemos y hoy muchos países, luego del impacto económico que provocó, dicen, ok, ya conocemos los mecanismos de transmisión, sabemos cómo está afectando. Podemos ir bajando algunas medidas. De hecho, en algunos estados de Estados Unidos se va a dejar a opción el hecho de usar mascarilla de forma voluntaria y no de forma obligatoria, como estaba anteriormente. En muchos lugares están convencidos los ministerios de salud y los gobernantes de esos países que la variante Omicron va a ser una variante importante en el establecimiento de la COVID-19 como endemia, es decir, que vamos a convivir con ella. Aquí los nicaragüenses no se preocupan por el dengue, no le ponen atención, no se preocupan por la influenza. Hay una jornada de vacunación de influenza y mucha gente no va, porque ya se les olvidó la epidemia del 2019 y no recuerdo cuándo fue la de la influenza, pero fue un poco más atrás, ¿verdad? Y ya quedaron como una endemia acá en Nicaragua, ¿verdad? Quedó como algo de las enfermedades comunes que podemos tener. Es muy probable que ese salto se dé, pero también los expertos a nivel internacional dicen que es muy prematuro abrir todas las medidas para que las personas se contagien, porque todavía tenemos variante Delta. El número de contagios puede provocar una variante que provoque mucho daño a las personas y esto se va a pagar caro, como se pagó la primera ola del 2020 y la segunda ola del 2021. Relajar las medidas es exponerme al riesgo de una enfermedad que no sé cómo me va a dar y lo peor es que no sé cómo me va a quedar si es que quedo vivo. ¿Y ante lo de estas subvariantes? Entonces, en este momento hay varios estudios en diferentes países y aparece una nueva variante, una subvariante que la estudian a nivel local. Probablemente en Nicaragua los expertos de salud que tienen las herramientas necesarias para el diagnóstico deben de conocer alguna subvariante, pero la mantienen a nivel de los expertos dentro del laboratorio. Y se estudia el comportamiento epidemiológico de estas subvariantes. Se menciona una de que puede ser más agresiva que incluso la variante de Omicron y cada vez más contagiosa. Tenemos una ventaja en la aparición de estas variantes o subvariantes, que son más contagiosas, pero menos letales. Hasta cierto punto es una ventaja que sea menos letal. Claro, es una desventaja que sea más contagiosa porque más personas se van a enfermar. De hecho, el problema es que no sabemos cómo me va a dar. O sea, yo no me puedo arriesgar a que me dé COVID-19 porque no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, no sé cómo va a reaccionar mi corazón, no sé cómo va a funcionar mi riñón, no sé cómo va a reaccionar mi pulmón, mi sistema respiratorio, no sé cómo va a responder ante la agresión de una variante de SARS-CoV-2 que me dé COVID-19, aunque sea de forma leve. Entonces, yo tengo que tener la certeza de que lo mejor para mi salud es evitar que me dé la enfermedad. Hay una tendencia, incluso en algunos médicos, no solo en Nicaragua, sino fuera del país, que piensan que mejor que te dé la enfermedad desarrollas anticuerpos y es mejor. El problema es que se ha demostrado en dos años de pandemia que el contacto que tenés con el SARS-CoV-2 o la variante te da inmunidad natural, pero temporal. Y ahí está el detalle, por eso hay gente que le ha dado dos, tres y hasta cuatro veces COVID-19 en lo que va de los dos años de pandemia. Doctor, quería hacerle la pregunta respecto a las secuelas que sigue dejando la COVID-19, tanto la inicial como también ahora las nuevas variantes y las subvariantes que podrían estarse generando a lo largo de estos años, porque la COVID-19, como usted dice, va a ser prácticamente una enfermedad endémica y hay que prepararnos ante esta situación. ¿Es la misma secuela que se genera en los seres humanos la que se generó en 2020 comparada a las secuelas que se están viendo actualmente con la variante o es algo diferente? ¿Y quiénes son más vulnerables, doctor? Porque es bien importante también determinar la vulnerabilidad de cada persona. Por ejemplo, las embarazadas, la gente con enfermedades crónicas y hay mucho relajamiento de las medidas también porque se ha dicho una y otra vez que aunque Omicron es más contagiosa, pero es menos letal. En el mundo se han contagiado oficialmente, según la Universidad de Johns Hopkins, 426.294.374 personas. Han fallecido 5.897.264 personas. De estos más de 400 millones de personas contagiadas vamos a tener un número importante de personas con secuelas. Para Nicaragua que tenemos cifras que deberíamos de tomarlas en cuenta, ¿verdad? Hay mucha gente que las cifras de Nicaragua las toma muy en cuenta. Hay 17.895 contagios con 223 muertes. Pero el dato para Nicaragua es que tenemos 5 semanas al menos de un ascenso de casos. No es un ascenso rápido, pero es un ascenso de casos que podría indicarnos que estamos en la presencia del inicio de una tercera ola para Nicaragua, según la cifra oficial del Ministerio de Salud. Las secuelas podrían ser manejadas dependiendo de la persona. Si alguien, a ver, hablemos de una secuela que no sea tan grave en la capacidad de dificultar tu movilización, por ejemplo, dolor osteomuscular, podría ser tolerado para una persona de 60 o 50 años que ya se moviliza menos. Pero esta misma secuela de inflamación de las articulaciones y dificultad para caminar en alguien de 30 años podría ser algo muy severo. Se están viendo la misma secuela que al inicio de la pandemia en 2020 porque muchas veces los que salían contagiados con la COVID-19 tenían afectaciones en los pulmones, a veces se hablaba de trombosis, se hablaba de dolor en las articulaciones, entre otros aspectos que muchos de los que se vieron contagiados habían manifestado que prácticamente la COVID-19 en su inicio, en el 2020, les había afectado prácticamente el sistema inmune también. La percepción de salud que yo tengo como ciudadano, esa persona que está sentada ahí en su casa, ¿qué percepción de salud tenés? ¿Cómo miras vos tu salud? ¿Cómo podés hacer para que tu salud mejore? Cuando vos te contestas esta pregunta, el ciudadano que está en casa hace un punto importante para la contención o la propagación de la enfermedad. En el tema de salud, las complicaciones son una cosa, te da COVID-19, tenés complicaciones, vas al hospital y podés recuperarte de esta complicación. El paciente puede quedar completamente sano. Pero las secuelas se han ido modificando, no es que se han ido modificando, sino que se han ido presentando de forma diferente, sobre todo porque las variantes del SARS-CoV-2 se comportan de forma diferente. De las principales secuelas que yo he visto, no tengo datos del Ministerio de Salud nuestro y tampoco tengo datos de otros países donde yo pueda decir, bueno, en este país las principales secuelas fueron X y esto no se da por un factor económico que es equivocado. El problema es que el pensamiento médico es diferente al de los economistas. Piensan de forma diferente. Yo creo que un país altamente productivo tiene que comenzar con un país sano. Es decir, no podemos tener un país productivo con gente enferma. Necesitamos gente sana para que produzca. Pero algunos economistas dicen que lo que se hace en salud es gastar, no invertir. Entonces, ahí hay una situación donde no encaja el hecho de la prevención de la enfermedad para que no te dé las complicaciones y no te dé secuelas. Porque las secuelas están haciendo un llamado al mundo para que sea incluida la COVID-19 como una enfermedad de riesgo que tienen que asumir los seguros sociales de cada país, incrementando una serie de situaciones de índole económico y de índole político en políticas de seguridad social que no le convienen a los países algunos. sin embargo, esa es una realidad. O sea, yo puedo vivir mi realidad y decirle que todo está bonito. Puedo vivir la realidad de que las cosas están complicadas en ciertas áreas de nuestra vida. Depende de la realidad que cada ciudadano quiera vivir. Hay ciudadanos que dicen no, a mí no me va a pasar nada porque Dios me protege y esa es su realidad. Pero es una realidad que no está acorde a los hechos reales que pasan todos los días. Las secuelas van a ser un problema a partir de este año y el año que viene que se van a ir contabilizando en los centros asistenciales en los hospitales que van a ser evidentes en los centros de trabajo cuando una persona luego de ser altamente productivo diga es que tengo que ir a consulta porque tengo dificultad para hacer un ejercicio físico porque me canso porque además le tiene la secuela por ejemplo daño pulmonar del 20% esa persona no puede hacer un ejercicio como lo hacía anteriormente si nadaba si corría si hacía ciclismo no lo va a poder hacer porque tiene un daño pulmonar permanente del 20% y esto va a ser de que en su trabajo disminuya su productividad pero además su desarrollo como ciudadano va a ir al seguro social y no le van a dar respuesta porque le van a decir esta es una secuela de COVID-19 no la podemos manejar vas a tener que asumir tu salud como una gran parte de la población en Nicaragua asume su salud y va a tener que pasar consulta otro detalle importante es que pacientes que le dan COVID-19 en el hospital que dan testimonio de que tuvieron entubado dos o tres días y que salen no pasaron por consulta y tratamiento post-COVID hay algo que se llama síndrome post-COVID es decir una serie de circunstancias de salud que se van a ver afectadas después que te da la enfermedad y tienes que recibir ayuda pero no van tampoco porque ya les dieron de alta el hospital creen que están sanos y esas secuelas no solamente se establecen sino que se agravan o agravan algunas enfermedades que estaban por iniciar como diabetes si te da COVID-19 te puede dar diabetes y si eras predispuesto a diabetes vas a desarrollar la enfermedad si tienes fiebre reumática y hay una afectación de COVID te puede incrementar la enfermedad ya no vas a tener fiebre reumática de la que ya tenías sino que se va a incrementar por la presencia de COVID-19 la secuela es un tema que debería ocupar a muchas personas y les voy a dar un ejemplo sencillo de una secuela que a lo mejor es casi sin importancia dependiendo la edad de la persona hay una secuela importante que es perdida el cabello importante para quien bueno alguien de 50 años de 40 años de 60 años hombres probablemente si le da COVID y pierde el cabello parte sin novedad se pasa la cero como me dice un amigo pasate la cero me dice me vas a gastar ya más en cortarte el pelo y no pasa nada pero si esa secuela de caída del cabello le da a una mujer de 25 años o de 30 eso si sería un problema para ella porque perder el cabello a esa edad siendo mujer o siendo varón porque esto no distingue de sexo ¿verdad? hay un chaval de 20 años de 25 años que empiece a perder el cabello por una secuela de COVID si le va a preocupar y si le va a afectar no solo su salud física sino también su salud mental es decir va a tener un problema de salud física y un problema de salud mental solamente por la caída del cabello que cualquiera diría ahí en casa bueno doctor pero eso que importa que pierda el cabello y si lo pierde tu hija de 16 años o de 20 años la verdad que a veces ese es un problema si lo pierde la señora de 60 años probablemente no le va a poner mucha atención o el varón y esa es una secuela que no afecta tanto tu salud pero la del daño pulmonar la del problema de las articulaciones la pérdida de la masa muscular fíjense que esto es tan importante porque hay personas que me dicen es que doctor yo cuando salí del hospital no puedo caminar porque me canso el pulmón no, no no es el pulmón es que perdiste masa muscular que cuesta ganarla es decir para ganar masa muscular 6 meses a un año en el gimnasio para que se incremente un poco la masa muscular dependiendo del ejercicio que haga y la perdés en un mes ¿cómo recuperas esto? una persona que le inmovilicen el brazo por una luxación por 3 semanas recupera su movilidad luego de un año de fisioterapia entonces cuando un paciente ha estado encamado durante un mes 2 meses en el hospital que además perdés peso porque te dan de comer menos porque probablemente una semana entubado no comiste más que tuviste líquidos en la vena al perder masa muscular vas a tener dificultad hasta para peinarte una camisa como la que ando yo no te la vas a poder poner porque tienes que levantar los brazos completamente y no lo vas a poder hacer y esa podría ser una secuela permanente del daño muscular por la pérdida de la masa muscular y que la persona al salir del hospital no recibió la fisioterapia correcta no se ejercitó no desarrolló nuevamente los músculos porque o se resignó o realmente pensó que se iba a recuperar la masa muscular de forma espontánea y la curación y la recuperación de un paciente no sucede de forma espontánea uno tiene que poner de su parte y para los que se declaran sanos en el nombre de Jesús se levantan hacen ejercicio van al gimnasio y hacen que las cosas funcionen hay gente que siempre me dice y me señala que como que yo estoy en contra de la religión pero no o sea yo practico una religión y creo que soy practicante dentro de esa denominación religiosa que estoy el problema es que nos escudamos en esa religión nos escudamos en una ideología rara nos escudamos en creencias como que yo soy antivacuna ayer atendí a alguien que me dijo que no se ha vacunado una persona de 32 años que me dijo yo estoy en contra de la vacuna y le digo pero si te da la enfermedad ahí vas a tener desea que te pongan la vacuna entonces en el país tenemos gente que por sus concepciones personales no se vacunan no es que yo un químico en el cuerpo me hace daño y a donde leíste eso o sea en que parte leíste que los químicos en el cuerpo hacen daño si se inventaron para mejorar la salud de las personas ahora irónicamente hay personas que son antivacunas pero toman proteína suplementaria en los gimnasios recomendada por un instructor que no ha pasado ni por la cera de una universidad de medicina se inyectan hormonas para desarrollar músculo y son antivacunas tenemos deportistas a nivel internacional que son antivacunas necesitamos aceptar que hay una pandemia que en el mejor de los casos te puede matar porque así ya se resuelve el problema pero cuando te da una secuela y esa secuela es permanente puedes quedar inhabilitado como una persona productiva e independiente es decir vas a necesitar que alguien que ayude a vestir que ayude a peinarte vas a necesitar que alguien invierta dinero en vos porque desarrollaste una diabetes porque te dio una lesión renal o porque tenés un problema de obesidad que se incrementó con la enfermedad doctor ¿en qué consiste ese tratamiento que deben de seguir las personas que se vieron afectadas luego del COVID-19? ¿una alimentación salud sana hacer ejercicio automedicación o medicación ¿en qué consiste verdaderamente ese tratamiento post-COVID? de forma general cualquier paciente hospitalizado sobre todo los hospitalizados ¿o cada persona tiene que ser tratada de forma diferente? de forma general voy a explicar de forma general y luego algunas particularidades porque son tantas enfermedades y tantas secuelas que te pueden dar que tendríamos que hacer un programa solamente puntualmente de las 10 principales secuelas con los 10 principales manejos después de esto pero de manera general un paciente hospitalizado por COVID-19 de una semana a un mes promedio hay gente que estuvo hospitalizada tres meses y hay gente que luego de la hospitalización recaió se volvió a hospitalizar alguien hospitalizado de una semana a un mes pierde masa muscular pierde peso pasa encamado la mayor parte del tiempo es decir pierde sus funciones de movilización un paciente que está con COVID-19 y que fue entubado que le dieron respiración asistida probablemente puede tener un daño pulmonar al salir y darse de alta del hospital es porque los médicos consideran que su manejo o su tratamiento o su enfermedad puede ser en casa con seguimiento a la consulta o con algunas visitas de los médicos hay médicos que visitan a sus pacientes en la casa o el paciente pues va donde el médico el síndrome post-COVID te obliga a tener un tratamiento post-COVID que comienza con fisioterapia pulmonar le volvemos a enseñar al pulmón a como se respira porque yo tengo dificultad para respirar producto de mi enfermedad entonces como hago para volver a respirar bien entonces hay una terapia respiratoria post-COVID cuantos televidentes que están en casa les dio COVID hicieron eso bueno yo creo que el porcentaje es bajo no puedo asegurarlo pero yo podría decir que es muy bajo la gente que tiene le dio un problema pulmonar que lo entubaron y no recibieron fisioterapia pulmonar para recuperar el proceso respiratorio de manera adecuada si perdió masa muscular tampoco lo debo en un lugar de fisioterapia para que ejercite sus músculos no lo debo haciendo ejercicio porque además ya no hacía ejercicio y entonces no va a ser ahora que está peor es que estoy enfermo que es peor doctor la movilidad de las articulaciones que se vieron mermadas por la enfermedad entonces tengo que tener una fisioterapia dirigida a las articulaciones de mi cuerpo las más afectadas para poder ser funcional nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde para mí no es un problema peinarme o ponerme los zapatos pero si te da una enfermedad y se te hace imposible abrocharte los zapatos amarrarte los cordones de los zapatos entonces ahí te vas a dar cuenta que quedaste dependiente de otra persona y que tu independencia desde el punto de vista de la funcionabilidad como persona la perdiste por una enfermedad que te dio y que te provocó una secuela por eso es importante evitar la enfermedad doctor muchas gracias y con ese mensaje de evitar la enfermedad quisiera sus recomendaciones de cierre acá en este programa vivir con la pandemia convivir con la pandemia no es adaptar mi rutina y mis necesidades al virus por ahí escuché que van a abrir una actividad de un grupo de personas que se manifiesta desde el punto de vista religioso en las calles las autoridades de ese grupo religioso tienen que tomar en cuenta que todo absolutamente todo lo que aglomere personas incrementa el contagio de la enfermedad todo lo que movilice personas incrementa la diseminación esta mascarilla yo ando doble mascarilla acá pero esta doble mascarilla no me protege en 100% de que yo pueda recibir el SARS-CoV-2 o cualquier subvariante porque escuché a alguien decir nos vamos a reunir nos vamos a expresar nuestra religiosidad en la calle pero todos van a usar mascarilla y quien dice que la mascarilla te protege 100% si solo fuese la mascarilla ya se hubiera resuelto pero son las mascarillas y las medidas accesorias como no aglomerarte mantener distancia de 2 metros no movilizarte en un gran número de personas y yo la vez pasada dije acá felicito a los ciclistas que salen que me los encuentro yo a las 5 de la mañana en carretera Masaya 40 ciclistas 20 ciclistas hacen bien pero hacen mal porque al reunirse más de 10 tienen un problema de contagio adaptarse a la pandemia significa modificar mi comportamiento para que no me dé la enfermedad si usted se está cuidando sigo lo haciendo gracias doctor una vez más por acompañarnos siempre a cada acción 10 de la mañana y traernos esos consejos y esa exhortación para la audiencia gracias a usted ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestra transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua nos acompañó Fernando Cajina él es abogado el tema que se estuvo abordando fue derechos de posesión y desalojos por conflictos de propiedad la entrevista alcanzó un total de 29.051 personas fue compartida 69 veces obtuvo 87 comentarios en interacciones logró 4.944 y con esta información que le hemos presentado hacemos una pausa comercial ya regresamos con más bueno hoy estaremos conversando de cervicalgia sobre la cervicalgia nos estará hablando también para ello el doctor Brian Pérez de clínica de medicina oriental Altamira doctor buenos días gracias por estar con nosotros hablemos un poquito en relación a lo que puede producir y qué es la cervicalgia buenos días siempre agradeciendo a Acción 10 por el espacio que nos da cada semana para hablar de determinados temas de salud la cervicalgia es todos los problemas que provocan en el cuello ya sea esto un entumecimiento una tortícule que es una inflamación en el músculo externo cleidomastoideos o una artrosis por lo general esta la cervicalgia nada más es un signo de alguna otra enfermedad o puede ser un síntoma de alguna mala postura por ejemplo haber dormido mal puede provocar una cervicalgia y este podría ser el síntoma pero por lo general las personas mayores llegan a desarrollar artrosis ya esto tienen una cervicalgia un poco crónica ya vienen con los calambres con los dolores de cabeza muchas veces los pacientes dicen que les duele el cerebro o les duele la nuca dicen ellos pero tal vez esto es debido a una cervicalgia que están teniendo o a una artrosis pacientes que han tenido también un accidente en autos y desarrollan un síndrome de latigazo muchas veces tienden a quedar un poco rígidos o los pacientes que son o que tienen demasiado estrés comprimen los músculos para vertebrales externos y tienden a desarrollar una rigidez pero esto con el tiempo o a los días mejora tomándose unos test relajantes por ejemplo en unos 5 días ellos tienden a mejorar la tensión de los músculos para vertebrales tienden a soltarse ya cuando ellos sienten una mejoría bastante buena se les recomienda también hacer un poquito de movimiento para tratar de que estos músculos tiendan a aflojarse un poquito por así decirlo a descomprimirse porque un paciente sometido o que ha desarrollado mucho estrés puede incluso llegar a desarrollar insomnio o a llegar a entumir los miembros superiores no necesariamente se puede ser también por estrés puede ser también por la artrosis o por una atrofia en las vértebras que pueden llegar a desarrollar una radiculopatía y pueden llegar a entumir las manitos o el dolor puede llegar también a abarcar la parte toráxica de la espalda pero eso aparece inmediatamente o lleva un proceso doctor empieza con algún dolorcito de cabeza o dolor en lo que es el cuello o directamente lo que ya es la cervical llega por momentos es por fases por ejemplo los pacientes tienden a decir que durmieron mal es un ejemplo pero esto llega a un mes dos meses y ellos ya comienzan a notar que no es necesariamente que estén durmiendo mal sino que una patología que está desarrollando este signo o este síntoma en sí en el cuello también hay pacientes que comienzan de un solo porque la artrosis puede llegar a tener mucho tiempo pero llega un momento donde ya el cartílago no da para más y entonces de pronto tienen este dolor y de pronto aparecen con esta rigidez en el cuello siempre es similar o bastante común que ellos desarrollen también un dolorcito de cabeza o dolor en la parte trasera de la espalda tienden a sentir insomnio porque no pueden conciliar el sueño se quitan la almohada cambian de almohada cambian de cama el paciente no logra conciliar el sueño debido al dolor algún tipo de problemas también de la postura tiene que ver con la cervical por ejemplo las personas que están en un día en una misma posición los que van los conductores la forma la posición en la que dormimos el tipo de almohada tiene que ver eso también pueden desarrollar este síntoma el dolorcito en el cuello las personas que les gusta leer bastante pero tienen una mala postura para leer también o los niños por ejemplo que están detrás de un teléfono jugando o haciendo cualquier cosa siempre tienden también a desarrollar este problema de cervical por lo general en los niños no es meramente ocio si es más que todo muscular al tener demasiado tiempo estirado los paravertebrales tienden a desarrollar un dolorcito en el cuello ¿cuál es el tratamiento de clínica de medicina oriental en cuántas sesiones por ejemplo? se les puede tienen que pasar primero la consulta para observar qué técnica o qué terapia sería la primordial para ellos se les puede mandar a hacer una quiropraxia se les puede poner acupuntura la quiropraxia debido a que hubo una manipulación vertebral en el cuello ya sabemos que el cuello es bastante importante entonces tienen que el médico tiene que revisar si no hay ninguna inflamación no podemos llegar a aplicar esta terapia en todos los pacientes en una misma sesión sino que se tiene que llegar a otras terapias para tratar de desinflamar y tratar de no causar un mayor dolor o una mayor limitación en el cuello porque un mal movimiento en una zona inflamada puede llegar a limitarnos un poco más el movimiento entonces primero tratamos de aliviar la inflamación y el dolor y después podemos proseguir a hacer la manipulación en este caso cervical pero para que haya un mejor ajuste también se puede hacer en toda la columna se puede hacer un ajuste en toda la columna y así también aliviaríamos los dolores que tienen los pacientes en la espalda baja que la mayoría de ellos desarrollan un dolor en la espalda baja igual que la mayoría también a lo largo de su vida ha desarrollado un problema en el cuello también se le puede hacer si es un paciente que ha llegado por estrés un masaje relajante o se le puede poner ventosas que son unas copitas de vidrio para tratar de sacar el estrés y las intoxicaciones que han llegado al cuerpo ¿no hay ningún tratamiento contraindicado a las personas que llegan en clínica de medicina oriental a tratarse este tema? no, no hay ningún tratamiento no hay ninguna contraindicación para llegar para que nosotros lo veamos siempre y cuando si tienen ya radiografía porque por lo general son pacientes que han tomado antibióticos perdón analgésicos tanto tiempo y esto solo le ayuda en el momento y vuelven con el dolorcito entonces ya tienen su radiografía y tienen su bastante exámenes entonces si los tienen llegar para corroborar y ver los diagnósticos también ayudarles a tener una mejor calidad de vida y a tratar de siempre a tratar de quitarlo analgésico y que ya queden sin analgésico gracias doctor por habernos acompañado doctor Brian Pérez de clínica de medicina oriental altamira ahí vemos los números de teléfonos en pantalla hay que siempre visitar a los expertos a los especialistas no dejarnos pasar un dolor verdad en el cuello porque nos puede predisponer a otras enfermedades complicadas gracias doctor bueno de inmediato nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos así es Xochitl Cristina efectivamente vamos a abordar un tema de interés y prepárese ustedes para tener conocimiento sobre la inspección mecánica y también sobre la emisión de gases ya nos acompaña acá en el estudio de acción 10 de la mañana el ingeniero David Castillo él es ingeniero en mecánica y además educador vial muchas gracias por acompañarnos muy buenos días buenos días un saludo especial a todos los oyentes de Canal 10 ¿cuál es la importancia ingeniero de la emisión de gases y la inspección mecánica principalmente en los vehículos? bueno primeramente quiero definir que mi caso soy taller autorizado por la policía nacional en el área de inspección mecánica y emisiones de gases soy licenciado en derecho y a la misma vez soy ingeniero mecánico y he sido profesor de educación vial en la parte de la ley 481 y su reforma en este caso la ley 856 pero ahí surge una pregunta ¿cuál es la importancia de la inspección mecánica y emisión de gases? por lo general cuando nos observamos nosotros en los medios de comunicación o en otra información los accidentes de tránsito por lo general lo que siempre oímos nosotros por estabilidad aventajar en este caso indebidamente pero por lo general nunca se menciona lo que es el caso de lo que es mal estado mecánico vemos actualmente que ha habido una consecuencia de los mal mal estado mecánico y se producen accidentes de tránsito pero ¿por qué la importancia como mencionaba hacer la inspección mecánica y la emisión de gases? yo siempre he mantenido que andar un vehículo es como andar una pistola en cualquier momento puede hacer uso de ella y puede dañar a alguien el problema es que nosotros la costumbre culturamente andamos nuestro vehículo y no lo revisamos es cierto que la ley 856 la 431 en su reforma la 856 te menciona en el artículo 26 inciso 55 inciso 41 inciso en este caso 33 precisamente las multas con respecto a la inspección y la emisión de gases ingeniero precisamente quienes son los que deben de realizar la inspección mecánica los particulares los taxis los buses interurbanos los buses escolares los buses urbanos quienes específicamente actualmente conforme a la ley todos tienen que hacer inspección mecánica y emisión de gases lastimosamente las motos actualmente no van a talleras autorizadas y sabemos que hay muchos motos que andan sin luces y producen accidentes pero en el caso de los escolares en el caso de los urbanos interurbanos en base de vehículos pesados la inspección mecánica para 6 meses en el caso del particular es todo el año pero yo quiero recalcar pues me explico no solamente porque sale la ley y con toda la campaña excelente que ha hecho tránsito nacional de influir para evitar accidentes de tránsito y lamentaciones que nosotros vemos siempre no esperemos nosotros que porque sale la ley como una multa no esperemos porque realmente es obligatorio hacer la inspección mecánica y la emisión de gas recordemos que nosotros debemos ser responsables si somos propietarios de un vehículo que hacer con nuestro vehículo es prácticamente es nuestra herramienta de trabajo es nuestra herramienta realmente que nosotros debemos de cuidar de ese vehículo pero cuál es el problema aquí solamente cuando se vence como usted mismo lo dijo cuando hay un vencimiento buscan cómo hacer la inspección mecánica o equimotivo buscan cómo invertir el vehículo y creo que nosotros el vehículo es una forma de nosotros debemos ser responsables de cómo anda nuestro vehículo para evitar accidentes de tránsito a veces lo que se escucha es que es común que se realiza la inspección mecánica pero la emisión de gases a veces son renuentes los conductores a realizarlo o los dueños de vehículos que tan importante es y por qué hay que crear conciencia sobre la emisión de gases en el caso de la emisión de gases es algo interesante recordemos que existen todos los tratados de medio ambiente los gases de efecto invernadero la contaminación de los hidrocarburos el monóxido de carbono los óxidos nitrosos en este caso lo que nosotros conocemos tenemos también el óxido de azufre si nosotros observamos por ejemplo por las calles de las calles de managua por las pistas miramos aquellos buses con una gran intensidad de humo y ese óxido de azufre y ese óxido de azufre produce cáncer aplico para que tengamos una idea afecta en este caso a terceros y estamos hablando al ser humano a mí me llama la atención y fíjate que es algo interesante hablando de salud hablando de salud por ejemplo por ejemplo todas las personas a partir de las 5 de la tarde 6 de la tarde hacen en este caso allá por la rotonda de la vida hacen ejercicio y cuando uno hace ejercicio algo interesante necesita más oxígeno y más nitrógeno pero cuál es el problema en ese momento es hora pico y observamos nosotros que en vez de ello en este caso ayudar a su cuerpo lo que están es contaminando porque son horas pico la cantidad de óxido de carbono la cantidad de hidrocarburos la cantidad de monóxido de carbono y la cantidad de óxido de nitros contaminan no solamente el medio ambiente con los gases de efecto invernadero sino contaminan al ser humano entonces la emisión de gas en Nicaragua en este caso regida por el decreto 3297 y su reforma se hace anualmente para todos los vehículos excepto actualmente en las motos Ingeniero vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas recuerde marcarnos al 22 22 7808 para recibir su llamada telefónica y que haga preguntas al especialista que se encuentra con nosotros el ingeniero David Castillo quien es ingeniero en mecánica y también educador vial que tan importante también es saber y conocer que es lo que se inspecciona con la emisión de gases y también con la inspección mecánica ¿cuáles son? en el caso de la inspección mecánica tenemos varios ejes por ejemplo tenemos lo que es la dirección que es primordial miramos que los accidentes que se dan por por ejemplo en el caso de dirección en otro caso es las luces el sistema eléctrico que nosotros conocemos tenemos también el caso de suspensión tenemos lo que es carrocería y lo que es motor pero aquí lo que es suspensión dirección motor sistema eléctrico son elemental en este caso de la inspección mecánica ingeniero vamos a interrumpirlo porque tenemos una llamada telefónica muy buenos días ¿cuál es su consulta? su pregunta al especialista que nos acompaña acá en Acción 10 en la mañana le escuchamos hable un poco más alto le escuchamos ¿cuál es su pregunta? aló si lo estamos escuchando ¿cuál es su pregunta? díganos la policía de tránsito debería estar con los buses que tiran el montón de humo parece incriminada hay camiones también que tiran el montón de humo y si o que andan circulando no los detienen no los multas ni nada ok muchas gracias por su comentario son más de 28 mil vehículos los que andan circulando según las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura debería ser obligado como decía el amigo televidente que nos llamó establecer multa a esas personas pero no multas porque ellos no han realizado ese tipo de exámenes sino que hay que perseguirlos de alguna manera para que se apeguen a la ley bueno primeramente recordemos que el artículo 26 multa de infracciones de tránsito dentro de la que nosotros conocemos de las peligrosas artículo 26 inciso desde conducir vehículos que provocar exceso de humo la multa es de 500 córdoba eso está plasmado en la ley ya en este caso que si las autoridades lo aplican no lo aplican ya eso pero eso está en la ley o sea recordemos que la ley hay que ser más riguroso en ese sentido recordemos que la ley 856 que es parte que la reforma la ley 431 la ley 856 que plantea claramente ahí está en la ley ya si no se aplica ya esa es una opción pero la ley está perfecta la ley 856 está perfecta y lo plasma realmente cuánto es la multa en este caso para los vehículos excesos de humo pero hay que hay que definir claramente en el caso quienes realizan en este caso las emisiones de gases en este caso los buses en este caso en este caso el ente regulador entra a través del emite y pues en este caso con las emisiones de gases pero yo quiero plamar el televidente porque eso ya está plamado en la ley ya hay opción en este caso de que aplica la ley si la aplica o no la aplica ¿cómo pueden hacer para tener más información de educación vial y sobre estos exámenes que se tienen que realizar en las autoridades o también en el caso de los talleres que son autorizados en nuestro país? bueno en este caso nosotros como autoservicio pacheco lo que tratamos nosotros que cuando llega una persona a hacer inspección mecánica emisión de gases primero le hacemos un análisis por ejemplo ¿cuál es el problema? la mayoría de los vehículos no dan catalizador este es el que evita este es un pequeño laboratorio el que evita los gases es el gases que contaminan el medio ambiente entonces ¿qué pasa? este es un pequeño laboratorio que aquí era el hidrocarburos el monóxido de carbono el dióxido de carbono el dióxido de carbono el dióxido de nitroso y aquí ya él procesando todo eso ya trae lo que es vapor de agua lo que es el nitrógeno y lo que es el dióxido de carbono en menos cantidades entonces un vehículo que ande en excelentes condiciones lo que es un catalizador prácticamente no anda contaminando el medio ambiente y algo interesante si ande el sensor planta en buenas condiciones ese vehículo no anda consumiendo demasiado combustible ingeniero tenemos otra llamada telefónica y la última muy buenos días ¿cuál es su consulta o su pregunta? le escuchamos buenos días sí buenos días le escuchamos lo que pasa es que hay mucha corrupción en esas agencias que hacen las infecciones mecánicas porque yo trabajo en una empresa de transporte pesado y los camiones ni siquiera los llevan a chequear solo mandan la circulación fotocopia de la circulación y ya les mandan la infección mecánica y la infección de gas Ok, muchas gracias ¿qué se podría hacer en este sentido? hacer más conciencia sobre el daño que le podríamos estar haciendo a terceros y también al medio ambiente el hecho después de no ir con su vehículo con su unidad directamente al taller y solo mandar su documentación Bueno, en el caso de nosotros como Autoservicio Pacheco lógicamente dentro de la vida del señor nos encontramos gente buena y gente mala pues lastimosamente hay talleres que quizás no practican las condiciones como deben de ser pero en el caso nosotros como Autoservicio Pacheco nos regimos bajo las leyes en este caso de tránsito nacional y tratamos de cumplir en este caso como debe ser lógicamente como cuando uno dice un jefe de tránsito o un tránsito algunos se pueden prestar otros no pero lógicamente nosotros nos regimos en este caso como Autoservicio Pacheco hablamos del taller precisamente como taller autorizado cumplimos con respecto a lo que es la ley de tránsito las normas administrativas y tratamos de ayudar a la población como yo le mencionaba en este caso al hermano periodista aquí cuando llega hay que hacer inspecciones nosotros le hacemos un pequeño análisis mire esto 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 anden malas condiciones vaya repáralo y después vuelva porque nosotros tenemos que tener conciencia que ese vehículo que nosotros inspeccionamos ahí va su familia ahí es parte de su trabajo y si nosotros hacemos una inspección incorrectamente estamos nosotros prácticamente somos responsables de no hacer lo correcto primeramente ante la ley y segundo no tratamos de ser buenos ciudadanos para evitar accidentes de tránsito hablaba de ese aspecto muy importante que es los accidentes de tránsito y se pueden evitar con la inspección mecánica y también con la la inspección de emisión de gases normalmente ¿cuáles son esos típicos accidentes de tránsito que ocurren cuando uno no chequeamos nuestro proceso? bueno en el caso de los accidentes por ejemplo nosotros tenemos un aparato especial que se llama este el profundímetro con esto nosotros medimos la intensidad en este caso de lo que es la profundidad de la llanta por ejemplo vimos los accidentes anteriores explotó una llanta y prácticamente ¿por qué? porque esa llanta podemos decir que anda lisa o no anda en buenas condiciones otro problema serio que sentimos nosotros que diríamos nosotros no anda en la cinta reflectiva en este caso esta cinta evita accidentes de tránsito y otras condiciones que nosotros encontramos realmente lo que es la dirección y lo que es el sistema de luz el sistema de luz por eso nosotros hacemos un examen de que luxómetro que es la intensidad de luz cuál es la cantidad del humito vemos nosotros que hay vehículos que andan baja cantidad que es la luz en este caso la cantidad de luz es mayor en otra vez menor y algo interesante también que nosotros medimos lo que en este caso es lo que es la bocina en este caso este es uno para medir intensidad intensidad nosotros observamos nosotros que el vehículo que tiene atrás te pide de una forma exagerada y eso causa molestia en este caso y comienzan realmente lo que nos decimos la cortesía entonces también nosotros explicamos lo que en este caso cuánto es por ejemplo la OMS te dice que el nivel que nosotros podemos percibir son 55 decibeles entonces pero aquí usted observa por ejemplo un bus anda casi 120 130 entonces eso cae molestia también en este caso nosotros como taller autorizado también inspeccionamos lo que es la intensidad porque algunos vehículos en este caso andan lo que se llaman pitos de aire y no es lo correcto entonces en este caso nosotros le invitamos a ustedes que realmente si quieren realmente darse cuenta cómo anda su vehículo nos pueden visitar y le hacemos un pequeño diagnóstico para que ustedes puedan regresar y así contribuyen ustedes para evitar accidentes de tránsito y se dan cuenta en qué condición de anda su vehículo Ingeniero ¿dónde están ubicados? ya para dar la última información del puente de la reinada a tres abajo medio lado y siéntense en confianza porque están hablando con un ingeniero mecánico una persona que domina la ley de tránsito que no es lo mismo con alguien que realmente no domine lo que es el sistema en este caso de inspección y emisiones de gas muchas gracias por hablarnos de este tema tan importante Ingeniero de esta manera ahora vamos a trasladarnos al otro lado del estudio con el segmento Cocina con Sabor ahí se encuentran ¿saben quién? Saile Aguilar Tatiana Artiles Xochitl Cristina y por supuesto nuestro chef Héctor Acosta quienes nos van a preparar una exquisita receta Gracias a Iner Suárez efectivamente y este con nosotros el doctor Isidro Trujillo para abordar un tema interesante sobre la violencia económica y violencia de género ¿qué implica esto? Doctor, muy buenos días ¿y qué dicen nuestras leyes? Muy buenos días gracias por la oportunidad de compartir con el mundo entero Cuando hablamos de la violencia económica doctor nos referimos necesariamente a esa violencia cuando la mujer o a veces el varón porque en su mayoría quizá la mujer es que la padece pero también puede ser el varón Sí, efectivamente la violencia económica es una de las manifestaciones de todos los tipos de violencias que la ley 779 ha venido a calificar a partir del artículo 8 de este mismo cuerpo de ley cuando hablamos de la violencia de género en sí pues si lo tomamos desde un punto de vista genético todos asocian el género como al sexo cuando se habla de hombre y mujer si lo hablamos del punto de vista sociólogo estamos hablando un conjunto de patrones o conductas adoptadas en donde un grupo social es dominante y otro grupo social es dominado o sometido entonces desde ahí podemos decir que cuando hablamos de la violencia que no es más que la agresión de todo tipo que puede ser de orden psicológico puede ser de orden físico orden sexual misógeno incluso o puede ser también una conducta delictiva que termina hasta con la muerte de una mujer ya por el derecho de ser mujer entonces estamos inmediatamente ubicándonos en que estamos viendo dos grupos sociales y que en su gran mayoría no digo que sea un patrón de conducta exacto y que en todos los casos sea igual en su gran mayoría las mujeres ejercen o ocupan el lugar del grupo social dominado o sometido y los varones casi siempre y más en el campo se da donde se ejerce la violencia producto de que muchas veces los varones nos sentimos como que fuéramos superior o el grupo social dominante en todo tipo de relación familiar sea entre hermanos entre pareja entre amigos en el ámbito laboral y donde sea entonces eso es prácticamente cuando hablamos de la violencia patrimonial y económica cuando hablamos de cualquier otro tipo de violencia que tenga que ver en razón del género ok cuando hablamos violencia de género doctor entonces tendría que ver en parte esto si específicamente bueno hasta antes que entrar en vigencia la ley 779 siempre se hablaba de la violencia de género pero en sí violencia de género tipificada así con el nombre en la ley no existe para poder procesar a alguien por ese tipo de delito pero sí cuando hablamos de la violencia en razón del género estamos hablando de todos estos tipos penales que ya están contemplados en la ley 779 donde el sujeto activo obligatoriamente es un varón pero que tiene que tener siempre la particularidad de que ese varón se haya inmiscuido en algún tipo de relación familiar sea esto de hermanos de hermanastro de entrenados de pareja de expareja de novios de exnovios de relación esporádica no declarada en unión de hecho o no matrimoniales cualquier tipo de relación ese es el vínculo que debe existir como un verbo rector para que se dé este tipo de violencia por razón del género como no una llamada muy buenos días adelante le escuchamos utilice por favor la bocina de su teléfono para que nos escuchemos mejor adelante buenos días mire díganos no logramos escucharle quizás por favor se acerca un poco a la bocina de su teléfono le baja el volumen a su televisor con muchísimo gusto nos podemos comunicar mejor adelante aló quien dice que su mamá no la quiere que puedo hacer yo quizás nos repite por favor aló que si mi hijo dice que su mamá no lo quiere que puedo hacer yo si su hijo dice que su mamá no lo quiere que puede hacer usted usted que es de él bueno que podemos darle la orientación a su madre de no quererlo podemos interpretarlo incluso como un tipo de violencia psicológica porque lo que podemos dilucidar de la mente luego de escuchar este señor es que está preocupada por ese tipo de actitud un hijo que conoce cuál es la debilidad de la madre y que a diario le remoja eso de que no lo quiere se puede interpretar como un tipo de violencia psicológica entonces eso está contemplado como un tipo penal y es sancionado por la ley en el artículo 8 de la ley 779 pero aquí en el caso de la violencia psicológica también se establece lo que son los tipos de lesiones igual que las lesiones físicas hay lesiones leves lesiones graves lesiones gravísimas y ahí necesitamos que esta señora se haga una valoración con un psicólogo perdón no un psiquiatra un psicólogo y el psicólogo determine el tipo de lesión psicológica para poderlo someter a un proceso de este por una acusación penal por violencia psicológica doctor quizá las recomendaciones para aquellas personas que están viviendo esa violencia donde denunciar pero también para aquellos vecinos que están en este momento escuchándonos viéndonos y que están presenciando en algún otro momento algún tipo de violencia comenzando con lo primero la ley 779 dice de que toda persona que tenga conocimiento de un delito de violencia que esté ejerciendo contra un vecino contra cualquier persona en el ámbito público o privado está en la obligación de denunciar porque si no estaríamos cayendo en un delito por omisión porque también es penado por la ley omitir el hecho de cumplir con esa obligación de denunciar entonces la recomendación que nosotros le podemos dar a la población es que todos contribuyamos en esto para que podamos ir erradicando esa violencia de género y esa violencia contra las mujeres muchísimas gracias doctor Isidro Trujillo ahí veíamos los números de teléfono en pantalla pausa y volvemos continuamos con más de acción 10 en la mañana ya estamos en nuestro segmento balanza nacional y bien ahora nos vamos a enlazar directo hasta el mercado oriental donde se encuentra nuestro periodista Christopher Guevara para ampliarnos sobre los precios de los productos de la canasta básica y es que queso la carne y los frijoles mantienen altos precios Christopher Guevara le escuchamos adelante con la información desde el mercado oriental buenos días allá en estudio que tal es un verdadero gusto y honor poder saludarles nuevamente en este martes ya estamos desde el mercado oriental y como acostumbramos como revista responsable llevarles a ustedes familias nicaragüenses el comportamiento de precios que tienen los diferentes productos que componen la canasta básica y si estos han tenido variaciones o no serán los comerciantes de este centro de compra quienes nos lo dirán escuchemos bueno los precios ahorita están mantenidos ya tiene como dos semanas de estar a 66 67 por mayor y lo que es el mozzarella lo tenemos a 60 está igual de precio lo que es el queso de crema está a 45 y 52 el especial doña reina varios consumidores manifestaron que en algún momento los comerciantes pudieron acaparar el producto que tan cierto la verdad no podría decirte yo porque yo pues no no agarro un montón de cantidades pero podría ser si que han acaparado un poco el producto si el cono te cuesta 47 el muslo 48 pierna entera 45 pechuga con alas 55 pechuga especial 63 tenemos anón 70 30 a 14 a 15 50 y el anón el anón también tenemos 60 20 a 14 50 perfecto una vez aclarado que el arroz mantiene su precio hablemos acerca de los frijolitos como estamos dando el frijol rojo estamos dando a 24 la libra mantiene un valor el chile y el rojo está igual no hay diferencia no 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 el aceite a granela como lo estamos dando a 65 por litro igual no no ha mantenido subió un poquito pero nosotros estamos dando igual precio ustedes están asumiendo ese así es y el azúcar como lo estamos dando a 13 la libra la carne tiene unos precios elevadísimos la gente ya no puede ni comprar además de la escasez de ganado que está ahorita es horrible esto hermano hasta para que te traigan la carne no hay quien anda rogando regáleme el precio en que oscilan los diferentes cortes la aposta de red está para darse a 100 el lomo de cerdo está para darse a 95 estamos tirando a 90 pero créanme lo que no damos ni con la factura vamos a buscar que hacer ya vamos a seguir vendiendo esta carne ya estamos ya estamos topados si afectados afectados porque por lo menos yo un día como hoy yo me vendía dos redes ahorita con costo medio la libra molesta 10 córdobas a las cebollas pero ya viene subiendo un poco la docena de chiltomas ya está 30 40 y 50 dependiendo de la calidad depende del tamaño y lo que es el tomate tenemos a 2 córdobas la unidad a 30 la docena y a a 20 la docena de esas perfecto y la libra de papitas como está oscilando en el mercado bueno ahorita depende de las calidades tienes 15 14 16 hasta 18 córdobas la blanca la roja bien familias nicaragüenses ahí escuchamos parte de lo que opinaban nuestros amigos comerciantes de este centro de compras el queso está en un sube y baja como refería la comerciante de este centro de compras actualmente usted lo cotiza en 70 córdobas la libra sin embargo algunos nicaragüenses suplantan este producto lácteo por la cajilla con huevo que lo cotiza en 110 córdobas 120 dependiendo de su tamaño también como escuchábamos hace pocos momentos el comerciante de carnes exteriorizaba su disgusto con los altos costos en que están comprando esta carne y por supuesto sus ventas han reducido en los últimos días la canasta básica ya supera los 16.500 córdobas en nuestro país con toda esta información regreso contigo gracias a Christopher Guevara por toda esa información de carácter económico desde el mercado oriental